¿Con qué expectativas inaugura esta nueva edición del Salón Náutico? Muy buena, porque hay un gran mercado interno, porque hay perspectivas internacionales, porque hay un diseño de vanguardia y calidad de la construcción que hace este inicio tan tradicional en un municipio como San Fernando que el presidente Juan Gamiero ha tenido en su momento la decisión y la visión del futuro para llevar adelante donde había un lugar abandonado y es un lugar moderno para poder reducir las embarcaciones y generar con esta exposición náutica muy buenas perspectivas en cuanto a que esta industria sea creciendo y el impacto positivo que tiene desde el punto de vista socioeconómico. Es muy difícil el desafío de cada dos años mejorar la oferta, sin embargo se logra en el ambiente náutico. Y se caracteriza mucho a los sectores, el espíritu, el emprendedor, la innovación, algunos de los peores momentos del país nunca aflojaron y siempre mantienen esa tradición de los artilleros, de los talleres, que bueno, pasaron malos momentos, pero ahora con las condiciones que hay de la economía argentina pueden ponerse a relevancia para su competitividad. Y esto ocurre en todos los niveles, en las semurritas, en los botes, en los pederos, en los lanchas, en los barcos, en los artilleros de Río Santiago, en los buques rojeros. Se está reactivando de forma constante toda la industria naval en la provincia de Rosario. El gobernador trajo una postura, el gobernador. Con una pregunta de inicio. ¿Qué ha demostrado que los privados y los públicos pueden ir de la mano? Creo que el intendente Danielo en su momento fue por algunos sectores cuestionados por este emprendimiento, pero le ha demostrado a la población en particular de San Fernando que podían ir juntos. Sí, fue un adelantado, porque tomó el desafío de convertir este lugar que ha abandonado, que le daba la espalda arriba, un lugar hoy que está integrado, que es muy atractivo todo el año, porque esta es una infraestructura y no solamente en los momentos de máxima posición, porque en este salón, sino durante el año, tiene una amplia. ¿Ahora esto se suma también la educación? ¿Eh? ¿A esto se suma también la educación para la educación? Y sí, ahora tenemos que prepararnos para el desafío del crecimiento, formar recursos humanos, para ir teniendo cada vez más un equipo de edad cada vez más competitivo. Con otra, con apoyo a la provincia, a la Cámara, ¿no?